Cerca de 1.009 personas en el Cesar que cumplieron con los requisitos dispuestos por el Gobierno Nacional fueron favorecidas con el subsidio de emergencia al desempleo. Cada beneficiario recibirá cerca de 1.700.000 pesos divididos en pagos mensuales durante tres meses. Solicitudes recibidas hemos tenido 11.812. Esas asignaciones para esos subsidios son 1.009 personas de las cuales a día de hoy están pagas porque estos recursos con que se pagaron ahora son de las cajas de compensación que recibimos a través de los aportes que hacen las empresas y que redistribuimos a través de estos subsidios. Sin embargo, preocupa que a raíz del freno económico ocasionado por la pandemia las empresas afiliadas se han visto seriamente afectadas. Porque hay muchas empresas que empiezan a desafiliarse o que empiezan a sentir el impacto de la crisis y no aportan a la parafiscalidad. Si no aportan a la parafiscalidad, pues hay menos recursos, hay más o menos una afectación del 15% de empresas que no aportaron ya en este mes de abril y ahora viene el mes de mayo que es otro golpe duro y el mes de junio que para cerrar ese trimestre es donde podremos hacer un balance exacto de qué ocurrió en el trimestre. Por esto ven con confianza la reactivación gradual de la economía dispuesta por el Gobierno Nacional. Permitiendo que sectores como por ejemplo de la construcción y la manufactura vayan saliendo porque es cierto que hay que cuidar la vida, pero sin la economía es más difícil cuidarla. En la medida que los empleos sigan sostenidos, se mueve el aparato productivo y toda la cadena. Las postulaciones válidas al subsidio de emergencia al desempleo que no pudieron acceder al beneficio en esta primera fase quedan pendientes para asignar con los recursos que disponga el Gobierno Nacional, toda vez que la demanda de postulaciones superó la disponibilidad de los recursos de Confasesara. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias!